Este relato que parece cuento, hace poco tiempo me lo hizo un vainano, viejos carroquianos de una pulpería de tierra adentro, oiga amigo, me digo esta historia, si es que le interesa lo sentimental, fue una noche detrás de esta fila que aguanta un barril y sobre un viejo villar, varios ganchos rodeando una vela jugaban al monte con Navidad C, y la luz tenebrosa grandaba y movía la sombra contra la pared. ¡Oh, Juan Tres! Vino la sota, estaba visto que me ganaba, dijo el apunte y el que tallaba, si tiene pircha puede jugar, luego aquel con ironía saca y arroja muy compadrón, sobre los naipes gruesa cadena de la que cuelga un medallón. Y así fue que en sus fletes montaron y juntos se hundieron en la oscuridad, y más tarde corto tiraseo, su conejo llenó aquella gran soledad, y se cuenta que al gauso atrevido lo encontraron muerto junto a un cañalón, y se dice también que el retrato era de una novia de aquel tallador. Gracias. Gracias.